Para asegurar la paz Hay que prepararse para la guerra Este Es el principio Del fin Hey, muy buenas Bienvenidos a Cuevita Gaming Soy PatiTodo Y esto es Hearth of Iron 2 Iron Cross Volvemos a nuestra campaña con Japón Estamos preparando una nueva ofensiva Sobre los chinos Y bueno, la idea es partir de Hanzo Y cerrar por aquí Para eso vamos a necesitar un montón de recursos Estamos ya preparándonos Desplazando todas las infanterías que tenemos por aquí sueltas Esto lo vamos a juntar aquí Se nos ha quedado aquí los marines Un poquito pochos, la verdad Pero bueno Les va a dar tiempo entonces A mejorarse a nivel 2 Lo que pasa es que necesitamos más infantería A lo mejor con 60 nos hemos quedado muy cortos No sé Bueno, por lo menos Todo lo de montaña ya se está haciendo Poco a poco Ya tenemos casi todo mejorado Vale, este viene para acá Bueno, esto realmente Puedes ir entrando ahí sin problema A lo mejor si da problema Skill 2, bueno Creo que tenemos buenas opciones Creo que tenemos buenas opciones Ah, vale Estamos atacando nosotros Pensaba que nos atacaban ellos, ¿sabes? No, no Esto está subiendo Y bueno Vamos a esperar a que se cierre la bolsa de Kingdao Para que veáis esto Por cierto Este de aquí La verdad es que Podría venirse para acá también Nos han pillado un transporte aquí suelto Que por lo que sea Claro Los submarinos Mira Ahí los hemos pillado Y ellos han corrido Muy bien Vale, vale, vale Vale, vale Esto es en verdad Ahora mismo Vamos a trasladarlos Eso no me gusta Que no puedas trasladar todos a la vez Vamos a mover todos para acá Os recomiendo tampoco Hagáis muchos movimientos Absurdos Porque Cuestan petróleo Y el petróleo Bueno, pues Con algunos países Es un bien considerablemente escaso Vale Estos han acabado sus misiones De momento Está bien Podríamos trasladarlos A la zona más interesante Que yo creo que sería Jinan Justamente Vamos a trasladarlos aquí Y al segundo También No nos hace falta aquí De momento Recuperen ahí puntuación Y ya está Vale Vale, mira Ya está ahí Rotamos Y ya está El ataque en oleada Suele funcionar bastante bien Atacas Retrocedes Atacas Y fíjate Es que con todo este terreno Aquí congelado No No es un buen momento Vale Entonces este Puede venir aquí Y con eso vamos a tener ya Lo que quiero Que es la base naval O sea La base aérea Perdón Y así nos podemos repartir un poquito Mira Estos ya están aquí Aportando su Antipartisanismo Porque esto va a empezar A subir mucho Vale Yo creo que Más o menos Ya tenéis claro Lo que vamos a hacer Así que cuando esté todo Más perfilado para hacerlo Volvemos por aquí Bueno Toca una de las decisiones Que hay que tomar Obligatoriamente Y es Si escoger Una logística Concentrada O dispersa No recuerdo ahora Si os lo expliqué En esta iteración Pero básicamente Concentrada Te da un mayor bono De capacidad de transporte Basado en tu capacidad industrial Es decir TC Modifier Más 8 Recordemos que La capacidad de transporte Es una derivada directa De tu capacidad industrial ¿Para quién viene bien esto? Pues sobre todo Para aquellos con mucha industria Una en soviética Estados Unidos Etcétera Etcétera ¿Para quién viene bien la otra? Pues la otra Lo que te da Es una menor merma De la capacidad de transporte Por provincia ocupada Es decir Le viene muy bien A países como Japón O quizá como Italia Que van a ocupar Muchas provincias Pero que no tienen Una industria propia Tan grande Nosotros vamos a ir por aquí ¿Quién creo que está En un punto más intermedio? Pues sobre todo Alemania Sí, es verdad Tiene una industria muy potente Pero también es verdad Que va a ocupar Mucho territorio Entonces está ahí No sé Habría que valorarlo Nosotros sin duda Vamos a ir por aquí Y... Un poco más Ahora mismo Estamos aquí Redistribuyendo todo Hay una unidad Que debería quedarse aquí Vale Este se tiene que venir A ver Tú te puedes quedar aquí Estos están Viniendo aquí Para atacar Básicamente Y... Este También puede atacar Este puede venir aquí Directamente A ver Entonces Estamos redirigiendo también Caballería Para atacar Desde el norte Necesitaríamos aquí También algunas De infantería Por lo menos Un par Así que De hecho Eso Tú te quedas ahí Tú te quedas aquí Y tú te quedas aquí No sé si vamos a tener Suficientes unidades de infantería Por aquí No podemos acortar La línea De ninguna manera No Hombre Podríamos ir avanzando Pero Es que Siendo esto tan montañoso No No me interesa demasiado No hay manera De acortar aquí La línea Esto se está mirando aquí Para atacar Vale Aquí está El primero de caballería Que tiene que venir aquí ¿Qué tal va el ataque a Hanzo? Se están poniendo Duretes, eh ¿Dónde está Este? ¿Puedes meter aquí? Ese A ver Este Métemelo aquí Y este Rebasea Voy a llevar dos Para allá solo No sé si tenemos más Me faltan barcos Tío ¿Dónde coño están los barcos? A ver Tenemos aquí uno Que no está haciendo Absolutamente nada Vente para acá Tenemos el de marina Es que está bien Venga Venga tú Vienes Aquí Tú tienes artillería Aquí tenemos otro Que va Dos Tú Vente para acá Vale Entonces Este vamos a mandarlo para acá Este vamos a mandarlo para acá Y los dos nuevos Los traemos aquí Directamente Recordemos que desde aquí Necesitamos Uno Dos Tres Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Y que tendríamos aquí Dos Libres Más dos Que ya hemos llevado Vale O sea Tenemos ahí Cuatro Y aquí ¿Cuántos tenemos? Uno Dos Tres Cuatro Justitos Justitos A ver Todos estos Que de momento Vengan para acá Vale De momento Nos queda otra Que intentar arriesgar Es que si no Vamos a tener que esperar demasiado Estos ya son nivel 2 No Pero ¿Por qué? Bueno Tardan mucho La diferencia entre un marine nivel 1 y nivel 2 Es notable Sí, pero tampoco tantísimo Hay otros casos en los que es más Por ejemplo Caballería 2 y caballería 3 Parece que es más Como más choto Más techo A ver Segundo de tácticos Que se vengan aquí Por cierto Hay que traer aquí Uno de guarnición Por ejemplo A este Vamos a trasladar A este ya directamente Se está alargando mucho La preparación De esta operación A ver El primero de tácticos Es que vaya metiendo caña ya aquí Que es el punto de ruptura Y el segundo Que vaya haciendo un barrido general Por esta zona Ya que aquí No parece haber tanta resistencia Lo que me preocupa Es que los de caballería Están muy tocados Por haber hecho tantos desembarcos Y tantas hostias Aquí están un poquito mejor Pero es que fijaos Lo que tenemos aquí Vale Vamos a hacerlo A ver Cómo estamos de tiempo Bien Van tan lentos Porque aquí hay esto Básicamente Entonces El tercero de caballería Un, dos, tres, cuatro Va a ir a Lu Liang ¿Vale? El cuarto de caballería Este Este aquí Eso es Y este de aquí Pues va a apoyar Hasta aquí Y a ver Qué tal Parece que de momento Tenemos ventaja Bueno Vamos a ver Si nos reciben apoyo Estamos atacando Bastante bien Qué tipo de terreno Es este plano No sé Bien Es lo que queremos Vale Ya tenemos el primero De caballería aquí Debería ir Pues aquí El segundo de caballería Solamente tendría que desplazarse Hasta aquí Este de aquí Con que venga aquí Sería Sería suficiente Y este puede venir aquí Simplemente Con lo cual Este de momento Podría quedarse aquí Vale Con eso haríamos Una mega bolsa Y además Gracias a los submarinos Gracias a los submarinos Tendremos bastante cerrado El tema de los convoys Este viene ¿A qué velocidad estamos? Vale A below normal Esta es la que Probablemente usemos De forma Predeterminada En la guerra ¿Qué tal vamos De producción? Lentos Muy lentos Pero bueno Van a empezar a salir Ya los Los montañistas Vamos a enviarles Aquí Una unidad Y vamos a necesitar Más infantería Claramente Estoy pensando En lo siguiente Vamos a llevar Estas A 18 Y eso Nos dejan 90 Al final Es la cifra De la que Quería llegar Pero pensaba Hacer 10 Más tarde Más adelante Pero bueno Lo dejamos así Y que vaya Produciendo Tranquilamente Y sin más Vale Aquí ya estamos Entrando Ya estamos Entrando No sé No sé cuántas tropas Podemos atrapar aquí Pero pueden ser Bastantes Vale Vale Este primero Que haga una interdicción Un poquito más generalizada Por ejemplo Aquí Aquí tenemos Dos unidades Que en principio No valen Para absolutamente Nada Si las conseguimos Liberar Podríamos Con las caballerías Del sur Ir limpiando Toda la zona Poco a poco Un crucero pesado Nivel 1 Pero nada Huyen y ya están Vamos a desajar Que se estabilice Un poquito la zona Sobre todo Que estos lleguen Cada uno a su posición Porque a ver Si nos van a romper Bueno Por lo menos Ya he sacado el barro Que era importante Que tal van Estos señores Bueno No van mal Bien Que tal vamos De tecnologías Bien Ya estamos Más o menos Cerquita de Infantería 5 Y todas las mejoras Que eso va a conllevar Luego tendríamos Que ir a refinado Para ya ponernos Con los barcos Impan a tope ¿Qué tal van los marines? Ya tienen que estar Al dos Joder Vale Podríamos aprovechar La coyuntura Para tirar De estos Rebasear aquí Y meter A los marines Hacer algo Por lo menos Vale No Sí Interdición aquí La flota Tocha Y haga Bombardeo Costero Aquí Se lo acaban De dar A China A China Nacionalista Porque sí Y estos señores Al ataque En Canton Vale Pues ya tenemos Esto cercado Sí Vamos justísimos De unidades Este nos puede cerrar Tenemos que dar la vuelta Y Vale Pues vamos entonces ahora Este que venga aquí Este que venga aquí Este que venga aquí Este que venga aquí Y vamos de momento A aprovechar este Que va a hacerse Lo que es toda la costa Y este que va a cerrar la costa Pero por el norte A ver que tal Vamos a meterle ofensiva A los dos Vayan lo más rápido posible Vamos a tomar la capital Esto nos está lastrando Si nos cortan aquí Por lo menos ya tenemos acceso Pero Desaparecería nuestra bolsa ¿Qué tal va esto? Vale Parece que esta vez No hemos tenido Problema alguno Así que tú De vuelta para acá Vamos a ir moviendo Estos para acá En algún momento Estos transportes Los destruiremos Porque son bastante Puta mierda La verdad Y hay unos Que podemos hacer Los de nivel 4 Que no sé si los podremos Hacer ya o casi Y que son Mucho mejores De hecho Son tan buenos Que Es muy difícil Que te los maten Si no es con aviones O portaaviones Corren mucho Mucho Muchísimo A lo mejor Me he llevado la flota Demasiado precipitadamente Puede ser A ver Mete aquí Esto Vale Pues no Hace faltar Realmente Nos están haciendo aquí Un ataque Lo cual podemos aprovechar Para Entrar por aquí Mira Va a caer Su cuartel general De la capital Mira También nos ha encontrado Su flotilla Vale A ver Este primero de tácticos Rebasea Segundo de tácticos Interdición aquí Y tú mete También interdición Aquí Está resistiendo El golfo Vale Este parece que Va Muy bien Este general Sugiyama Ha hecho bien su trabajo Vale Aquí Vamos a destacar Otra unidad De guarniciones Para A ver Vamos a ver Si así Estos son nivel 2 Pues un mayor general Que venga Aquí Este que siga Que siga Con boys Aquí Vale Veis como se nota La presencia De los De los bichitos Estos Este El de Shanghai No sé si está puesto En No Vale Pues mira Lo que vamos a hacer Ahora Es Que este Es que Si os fijáis No tenemos a nadie Detrás Apenas Tú vas a hacer esto Tú vas a hacer esto Tú avanzas 2 Tú avanzas 2 Tú avanzas 2 2 Tú avanzas 2 Y tú avanzas 2 Esta que venga aquí Esta tendrá que venir aquí Eso es Vale, con esto vamos a liberar Todas las caballerías Pero nada más, no nos queda nada Aquí podremos sacar otra En cuanto se produzca otra unidad Siempre prefiero De hecho vamos a subir aquí uno Para que sea el 91 y que quede siempre uno libre Por si acaso Capacidad industrial en Fukuoka La masacre de Nanjing Bueno, ya estamos exagerando, putos chinos En el atoño de 1937 Los aviones de guerra japoneses Empezaron el bombardeo de Nanjing Más o menos, noviembre, septiembre Está bien, espera, para, para Concentrando sus esfuerzos En las áreas del centro de la ciudad Que estaban sobre todo Densamente pobladas de civiles Mientras Nanjing estaba bajo ataque La capital fue movida de nuevo Esta vez a Chongqing Que está aquí ¿Vale? Chongqing Conociendo que las tropas japonesas Estaban en camino a la ciudad La gente entró en pánico Y trató de huir El 9 de diciembre del 37 O sea, vamos bastante adelantados Las tropas de tierra japonesas Llegaron a Nanjing Donde se encontraron Con una resistencia mínima De las sobrepasadas y cansadas Tropas chinas O unidades militares chinas El 13 de diciembre Eso vamos, varios meses adelantados O las tropas japonesas Atacando la ciudad Desde todos los ángulos Las tropas chinas Fueron Estaban en huida Vamos, estaban huyendo Temiendo las consecuencias De una rendición a los japoneses Los hombres Los soldados chinos Se pusieron tropas Se pusieron tropas Se pusieron ropas civiles Y se retiraron Dentro de la ciudad Solo fue el primer día De seis semanas De atrocidades Ya estamos Con los cuentecitos Ay, que si el holocausto Que si no sé qué Ya estamos Madre mía